¡Tiene empatado el partido! Con el poquito tiempo que quedaba, le arruinaron la fiesta al rival. No han perdonado a Mario y las jugadas terminan en gol. Acá, todas las jugadas se unen. Buen centro, buen remate y el gol a festejado. Y todo por la parte izquierda. ¡Suscríbete al canal!